Haces rap para mongolos, música que es de relleno Siempre con lo mismo ya sabemos tu veneno Que tu cantas, que disparas, que la vives, que disfrutas Que la pasas en fiestato, siempre con tus mismas putas Y ay, como si fuera tan difícil Cantar toda esa mierda solo pa' ganarte fama Mijo, yo le estoy hablando al chile Como si fuera difícil tan hacer sus pendejades No te compares, pero no ladre Pa' que llego yo rolando la calle La llevo suave, a cabo bien grave A que caca palos al chile no cabe Ey, yo también anduve en eso Y nos orgullo andar diciendo que callarse de eso Disfruto mi vida como quiero Trabajando pa' ganarme mi dinero La humildad pa' nosotros va primero Y cállese los hijos que tu no eres delguero Hijo de papi si, tu no has sufrido o no Te vas a contarme a mi si yo soy del amagón No, 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 compa no se dificulta Aquí en la cuadra al chile ya me sé todas las rutas Ya me tienes mareado con lo mismo Sacando muchos temas pero con el mismo contenido Eso lo hace cualquiera El culo es el que avienta la primer piedra Usted me topa de frente y se quiebra Como una perra o se calienta Y me para la cola pa' que se la meta Ya es muy tarde pa' que te lamentas Ve pa' darte unas mentadotas de madre Es lo que ganaste Pinche farsante Diz que vida de gángster No es un orgullo decir que todo el dinero en droga lo gastaste Un escobazo en la boca Para callarte Y como un perro sacarte a la calle Y como un perro sacarte a la calle Puro pico lo que dices Tu solo te contradices Como si fuera difícil Yo solo hablo la neta pinche imbécil Estoy hasta la madre de escuchar Que andas en el desmadre Que tu robas, que tu fumas Que eres la mera pinga Eso a mi me vale madre Compadre Tu eres un pinche farsante Que no se avienta el chale Yo también anduve Entre las pinches calles No me creo mas que nadie Ya me sé Todo ese baile Tu a mi no vas a contarme Las pinches muelas Voy a tumbarte Pa' que te duela La pinche verga Vas a pelarme La pinche verga Vas a pelarme Flores House 844 La chocha, la vaca y el gollo 2019 FH Producciones Perro Como si fuera tan difícil FH Producciones Perro 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 FH Producciones Perro